Trajimos la muestra Contar Malvinas, que es una exposición que hicimos en conmemoración a los 40 años de la guerra de Malvinas en la Biblioteca Nacional, en la Sala Juan L. Ortiz. Se inauguró el 7 de abril de este año y cuando ya estaba a punto de desmontarse, generalmente las muestras itineran por el país porque es la idea que sean federales esos trabajos, tuvimos la visita de Enrique Alcova, quien nos contactó para gestionar el traslado y el montaje de la muestra en este museo, que además era un museo nuevo, bueno, fue emocionante, movilizante, estamos muy contentos. En este año 2022 se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas y han sido múltiples las actividades que se han realizado a nivel país justamente para malvinizar, para reflexionar acerca de este conflicto. Sí, formábamos parte de hecho con la Biblioteca Nacional de la Agenda Malvinas nos une y el trabajo que hicieron todos a lo largo del país fue realmente espectacular. En el caso particular de nuestra muestra tratamos de darle alguna vuelta como para actualizar todo el material y todos los testimonios de los veteranos. Nosotros armamos la muestra con los testimonios de veteranos de una agrupación de Guernica y de Morón y con materiales que teníamos en el archivo de colecciones particulares del veterano Reda. En base a esos testimonios armamos el recorrido y el itinerario de esta muestra y lo fuimos complementando con los documentos muy antiguos que guardan la biblioteca en el tesoro con documentos, hay muchos documentos originales en esta muestra para dar también esa idea de lo abultado del material de estos 40 años. O sea, no es particular, no son los 40 años, es a lo largo de estos 40 años se ha hablado mucho en Malvinas, lo que faltaba era ponerlo, reunirlo, ponerlo a disposición de todos. Imagino que también la muestra se enriquece cuando en la itinerancia entra en diálogo con los testimonios y los documentos de las distintas agrupaciones de veteranos que obviamente se han conformado a lo largo del país. Bueno, es lo que nos pasó cuando llegamos acá. Primero llegábamos a un museo relativamente nuevo, hermoso, y era el lugar natural donde tenía que estar la muestra. Y nos pareció realmente generoso de parte de los veteranos de la agrupación que están acá al lado del museo, que se fueron acercando uno a uno y traían sus objetos. Nosotros sabemos que cuesta mucho, les cuesta mucho a los veteranos, a los familiares desprenderse de ese objeto, una carta. Nos trajo José María González, creo que es, espero no estar cambiándole el apellido. Nos trajo una caramañola, que van a poder ver, que está en una vitrina, que nos contó que ahí tomaba algo caliente, ahí tomaba la sopa, ahí cocinaba, ahí tomaba agua. Es un objeto histórico fundamental para que todos tomemos conciencia, una partecita aunque sea, de lo que fuese ese momento. Y bueno, ahora están acá en las vitrinas, nos trajeron sus cartas, las fotos. Así que se amplió y por eso hay un recorrido de vitrinas donde están solo los materiales de los veteranos.